Todos queremos más, informes, presenta La Zamba Argentina, Orígenes y Forma, Parte 1, Orígenes Lo que hay que saber son, primero, hay que saber el origen bien clarito de dónde viene la música Cuando nosotros hablamos de nuestro folclore, nuestro folclore es muy diverso Porque tenemos folclores de diferentes raíces Cuando llega el domingo, hasta la villa bajando voy Y se queda mi rancho como diciendo que solo estoy Y se queda mi rancho como diciendo que solo estoy Bajo de un algarrobo, una zambita siento cantar Y el rajido parece que me dijera ven y baila Y el rajido parece que me dijera ven y baila Zambita de los pobres, flor de los valles, luz de amistad Al ajita es tu canto y en los domingos del Tucumán Al ajita es tu canto y en los domingos del Tucumán Como es el epicentro del noroeste argentino, del noroeste Es decir, vamos a poner zambas, cuecas y todas las danzas con zapateras Los españoles vinieron a Perú y trajeron con ellos a los negros de Angola como esclavos Los negros de Angola, esclavos allá en Perú Forman su bombo y tocan el ritmo Que el ritmo tocan así En el bombo angoleño Toca más ligero O toca más lento Siempre seis movimientos Con una cosa que hace Dos, tres Dos, tres Dos, tres Un buen día Nace la generación criolla de los negros, la generación de los incas, nacen los chicos de los españoles Y entonces pensamos que ahí se han unido los chicos El españolito haciendo su zapateo, su movimiento tipo de español, sus palmas Los negritos formando su bombito, su bombito que se llama bombo legüero Y linka con la flautita Los tres chicos unidos entre ellos Y luego seguimos después de su bombito, suave, suave, mi corazón Y luego seguimos con su bombito, suave, suave Y luego seguimos con su bombito, suave, 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 suave Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.